Todos los seres humanos nacemos libres, igual de condición. Todo individuo tiene derecho a la vida, a la libertad y a la seguridad. Ninguna persona será discriminada por motivo de sexo o género. Todas las personas tenemos derecho a la libertad de pensamiento y religión. Nadie será sometido a torturas, pelas, tratos crueles e inhumanos. Todos los pueblos tienen derecho a sus propias formas de gobierno. Muestra itinerante de documentales de derechos humanos.